Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí En una buena noche, locos en éxtasis Recuerdo que chocé contigo, un beso te di Te llevaste mi saliva y otro poco de mí Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí En una buena noche, locos en éxtasis Recuerdo que chocé contigo, un beso te di Buenos días, ayun y la cruda sentí Eo, eo Eo, eo Tú es que tú siempre me pones bien mal Cada vez que te veo soy actor profesional ¿Qué será? No lo sé, quiero contigo A que chilo, ven conmigo y deja tus amigos Como andas, todo bien, ven Siéntate y cuéntame, un beso no me ves ¿Por qué no? Vámonos, directo a mi colchón Tu sonrisa me dibuja una S de Simón La verdad que sí, me moría por tenerte así Saca esa lengua de serpiente y dale un beso a tu presa No me interesa, si tu novio se entera y se estresa Estaba y veo yo tan guapo como que esa Me éxtasis Me éxtasis Me éxtasis Me éxtasis Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí En una buena noche, locos en éxtasis Recuerdo que chocé contigo, un beso te di Te llevaste mi saliva y otro poco de mí Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí En una buena noche, locos en éxtasis Recuerdo que chocé contigo, un beso te di Buenos días en cuna y la cruda se envía Con la S de Cusco, con la I de Impresiono Con la M de Mato, con la B de Pasión Con la S del Sol, del verano con sudor Y la O del olor de la N de esta noche Chikipari, oh chikipari Chikipari, oh chikipari Ah, ah, eh oh, eh oh Ah, ah, eh oh, eh oh